¿Qué es lo filosófico en cuestión? Hasta que lograste estar consolidada en este libro, que es probablemente el libro más importante de filosofía política hecho en Estados Unidos y quizá en el continente americano, al menos en el siglo XX. Uno quizá pudiera ir a otras épocas y ver textos que tienen una incidencia política muy interesante y grandes alturas, no sé, quizá por ejemplo Alonso de la Veracruz o algunos otros autores, pero digamos en el siglo XX estamos hablando del texto que es más importante, junto con Guerras Justas e Injustas y Anarquía, Estado y Utopía, los tres textos en Estados Unidos, y los tres curiosamente bastante, ¿cómo decirlo?, ilustrativos de distintas posturas políticas que se muestran dentro de la propia realidad política norteamericana, ¿no? Michael Walser y la doctrina de la guerra defensiva, que tuvo y ha tenido una gran importancia a lo largo de los últimos 20 años, un poco más, sobre todo desde la guerra en Irak, pero incluso desde la primera guerra del Golfo. Michael Walser fue uno de los insumos filosóficos del repertorio político y filosófico de las administraciones estadounidenses, y pues ahí está también Nozick, cuya teoría del Estado es bastante, del Estado mínimo es bastante socorrida, sobre todo a partir de la presencia de Ronald Reagan, ¿no?, y de ahí en adelante lo hemos visto muy presente. Por ejemplo, el señor que gobierna Argentina ahorita, ¿no?, este Milley, que tiene una impronta noziqueana, ¿no?, no solo de Nozick, ¿no?, sino de toda esta escuela austríaca, que son compatibles, no son exactamente lo mismo, pero son compatibles. Y bueno, John Rawls y el liberalismo social, que durante mucho tiempo fue y ha sido como la doctrina central de lo que el partido demócrata dice de sí mismo. Habría que ver si es cierto, ¿no? Yo creo que no del todo, pero bueno, eso ya es a cuestión del criterio de cada uno de nosotros, en función de la lectura y de cómo vemos el ejercicio práctico del poder, pues por parte de estos dos, perdón, de este grupo político. John Rawls, entonces, es un autor clave para comprender la filosofía política contemporánea, específicamente la corriente que podríamos llamar el liberalismo social, ¿no?, que es los últimos, que les gustan los últimos 40 años, de los años 80 para acá, ha sido muy interesante, y que, bueno, al menos retóricamente fue retomada incluso por gobiernos mexicanos, ¿no?, que utilizaban incluso esa misma categoría, ¿no?, el liberalismo social. En todo caso, una cosa que sí logra John Rawls, y esto sigue siendo a modo de introducción, es retribuirle al liberalismo, en tanto que una doctrina filosófica, el prestigio que había perdido, sobre todo a partir del siglo XX, tanto el auge de los totalitarismos como, naturalmente, el socialismo realmente existente, habían marcado la agenda en el plano de la teoría y la filosofía políticas, pues sí, en la primera mitad del siglo XX, ha tenido que ser hasta la llegada de John Rawls, la segunda mitad del siglo XX, que hemos llegado propiamente al campo de la teoría de la justicia y un retorno prestigioso del liberalismo. Hace poco, un académico norteamericano incluso llegó a postular la idea de que los filósofos políticos serios, aquellos que trabajan académicamente, de forma rigurosa, han tenido que abandonar gradualmente el marxismo, y eso, gracias a la presencia del rolcismo, de las teorías rolcianas, y su vertiente de un liberalismo que, si bien no es abiertamente socialista, ni mucho menos, sí es compatible con una transformación profunda del modo de producción, y bueno, creo que eso es algo que podemos quizá llegar a discutir un poco, pero bueno, lo publica en una entrada en un blog, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de seriedad? Bueno, resulta que hay ciertos profesores cuyas intervenciones informales repercuten, ¿no? Tienen importancia, ¿no? Y bueno, eso desató una discusión, todavía no académica, pero que me imagino que va a ser académica en los próximos meses, en torno a sí, John Rawls es o no es un sustituto para el marxismo, y sí o no, es posible que aquellos académicos que quieran tener una carrera seria dentro de la filosofía política, especialmente en el mundo anglosajón, deban o no deban acostumbrarse a la idea de abandonar el marxismo y sustituirlo por las teorías rolcianas. Creo que esos son elementos introductorios, podemos pasar a lo que vamos a leer, y nos vamos a concentrar, como ya les había comentado, en las primeras partes del texto, haré mención de los fines de la justicia hacia el final, pero de manera, quizá solo a manera de resumen, pero me centraré sobre todo en el argumento central del libro, que a diferencia de lo que nos dice Strauss, en este caso se encuentra al frente, que es la justicia como imparcialidad, Justice as Fairness, que es el título incluso del paper que publica John Rawls años antes, cinco años antes de que publique la teoría de la justicia. Entonces, bueno, aquí nos encontramos de momento, y pues vamos a tratar de trabajar. John Rawls afirma que la justicia, y este es el primer parágrafo, es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento, de acuerdo con esto, John Rawls comienza, por tanto, a retomar lo que sería un tema clásico en la filosofía política, es el tema de qué es la justicia y cómo podemos encontrarlo. Asimismo, él, no en este punto, pero sí un poco más adelante, buscará producir criterios normativos para la arquitectura institucional de un sistema liberal, ¿no?, que obedezca ciertos criterios, pero que sobre todo sea justa. Entonces, contrario, por ejemplo, a lo que piensa Nozick, o el liberalismo libertariano, le llamaríamos, el liberalismo de John Rawls considera que no solamente se trata de dejar suelto al individuo, sino de producir un orden virtuoso. Y esto es extraño, ¿no?, a mi modo de ver, es un orden de razonamiento que, por ejemplo, alguien como John Locke quizá no tendría tan en mente. John Locke piensa que existen ciertos criterios, no sé, inscritos en la ley natural, ¿no?, que nos permiten encontrar instituciones óptimas, pero sobre todo piensa que el gobierno y las instituciones son mecanismos de encauzamiento de la acción y de facilitamiento de ciertas libertades, no así de ciertos satisfactores. Para John Rawls, por ejemplo, la justicia sí va a estar vinculada con el acceso a ciertas cosas, y para John Locke, que es el fundador del liberalismo, la justicia de un Estado estará más bien transitada por la idea de un dejar pasar o un dejar hacer al individuo. Esa es una primera tensión que, bueno, creo que John Rawls resuelve al menos de manera más o menos adecuada. Pero bueno, en ese sentido, entonces, la justicia la debemos de ver así, ¿no?, como una virtud y debe de ser cristalizada en las prácticas sociales. Entonces, cuando John Rawls nos dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, de inmediato nos surge la pregunta, bueno, ¿qué es mi institución? De acuerdo con John Rawls, una institución es una práctica social cristalizada, en ciertos, y que retoma sobre eso, y que es recursiva, ¿no? Por ejemplo, la escuela, el sistema educativo, el sistema de salud, son prácticas sociales, en el sentido más amplio del término, porque John Rawls no es tan explícito con ello, pero es en un sentido muy amplio, ¿no? Vas a ver, uno va al médico y se atiende, entonces, la práctica de ir al médico a atenderte, que practiquen el diagnóstico, la prognosis, y que te den una prescripción médica para tomar ciertos fármacos, eso es una práctica social, ¿no? Que se realicen ciertas condiciones específicas espaciales, temporales, ¿no? Etcétera. Y, bueno, ¿cómo se constituye eso en la institución? En el momento en el que le damos una forma mediada por instituciones de gobierno, ya sea el sistema de salud pública o el sistema de salud privada. Ahí es donde empezamos a tener este segundo piso, por así decirlo, este elemento ya cristalizado. Ya no se trata de una acción o de una práctica social espontánea, sino de un acto social mediado por las instituciones de gobierno. En ese sentido, tendríamos que pensar, John Rawls dice, que si existen instituciones sociales, dichas instituciones sociales, o esta en este caso, instituciones de salud pública, tendría que exhibir la virtud de la justicia. Entonces, bueno, es importante, entonces, que para pensar esto, ¿no? Que para Rawls todo atiende a un telos, y ese telos es, pues, la teoría de la justicia, bueno, una noción de justicia que debe penetrar todas las instituciones y, por tanto, deberá de estar lo más clara posible, ¿no? Además, debe de ser una noción de justicia que sea compatible con múltiples formas de vida, porque las sociedades, digamos, no en tanto en la época de John Rawls, que eran los años 60, el noroeste de Estados Unidos, pues, no era muy diverso culturalmente, pero sí se acercaba a la diversidad cultural. Aunque, bueno, John Rawls sí tenía este contrapunto, ¿no?, que es la población afroamericana. Hay que pensar esto en todo momento. John Rawls está pensando su teoría de la justicia teniendo como telón de fondo la lucha por los derechos civiles por parte de la población afroamericana que ya había empezado desde algunos años antes, ¿no? Entonces, ese es un marco histórico en el que está pensando Rawls, que no es un pensador que se caracterice mucho por ser historicista, ¿verdad? Él piensa, de hecho, de modo ahistórico, ¿no? Si nosotros retornamos a estas definiciones estéticas, traocianas, ¿no? Él es filósofo político en un sentido muy clásico del término, ¿no? Es un pensador que no está utilizando la historia como instrumento, de hecho, al contrario. Sin embargo, una cosa que sí no podemos quitarle es que es, como cualquiera de nosotros, reflejo un contexto, ¿no? Y ese contexto es la lucha por los derechos civiles. Y en ese sentido él está adoptando, y eso es ya, al menos meritorio, considerando, pues, que era un hombre que vivía en un privilegio interesante, ¿no? El hecho de que él pudiera al menos ponerlo entre paréntesis y pensar que el Estado puede estar mejor diseñado en función de objetivos nobles, como es la constitución de instituciones justas, ¿no? que evidentemente dejen atrás la segregación racial, ¿no? Por eso el título Justice as Fairness suena bastante neutro, bastante higiénico para el siglo XXI, para el siglo XX y en esa época era, pues, bastante interesante, provocativo en algún sentido, ¿no? Bueno, entonces una sociedad justa, nos dirá John Rawls, es justa sí y solo sí, y es interesante, ¿no? el bicondicional, sus instituciones lo son, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar que una institución es justa? Es algo que todavía no nos dice, pero lo que sí podemos tener claro es que todas las instituciones de una sociedad han de ser justas para que podamos tildar a dicha sociedad de justa, ¿no? Por ahí John Rawls tiene en términos de la política internacional y del derecho de gente es una clasificación de las sociedades y de cómo deben de relacionarse dichas sociedades entre sí y él pensará que las sociedades por ejemplo bien ordenadas son aquellas que tienen sus instituciones justas pero habrá sociedades que no estén del todo bien ordenadas pero que estén moderadamente ordenadas y tendrán la mayor parte o algunas partes de su sociedad pues institucionalizada justamente o al menos de forma imparcial aunque no sea una justicia sustantiva pero sí formalmente sí lo es y habrá de planos sociedades que desordenadas son sociedades que son peligrosas o que son aquellas donde no hay un orden político social moral ¿no? lo cual pues implica ¿no? de cierta manera que el orden político el orden de las instituciones para John Rawls está teleológicamente organizado por un lado y por otro que al requerir la universalidad de los principios requerirá de cierta manera de medidas desde el plano metodológico como son el contractualismo y el método trascendental que son las dos grandes improntas que tenemos de la filosofía kantiana en John Rawls de hecho John Rawls siempre habló de sí mismo como un filósofo influido por Kant ¿no? por el kantismo bueno la justicia entonces será la preocupación central de la filosofía política porque bueno y aquí esta es otra cosa no sé me gustaría preguntarles si ustedes consideran que esta es quizá la forma adecuada de una organización incluso de las tareas que toma para sí misma la filosofía política porque desde este punto de vista que es el punto de vista del liberalismo y por parte de un filósofo político en un sentido muy clásico la filosofía tiene como tarea la producción de propuestas normativas para la constitución de instituciones esa sería básicamente la apuesta ¿no? y en ese sentido la gran contribución de la filosofía política en este caso sería darnos una teoría de la justicia que sea susceptible de ser operacionalizada para la arquitectura institucional para el diseño de las instituciones y de las políticas públicas ¿no? porque ciertamente la ciencia política no se preocupa por la justicia al menos no en el sentido que lo hace la filosofía se preocupa por los datos que nos ofrece una sociedad un sistema político ¿no? incluso a la hora de evaluar las políticas públicas está este ciclo famoso de las políticas públicas ¿no? que es la detección del problema la discusión la deliberación la solución ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!